Gracias, compañeros diputadas, compañeros diputados, muchísimas gracias, presidente de la mesa directiva. El día de hoy, este dictamen que está siendo puesto a consideración del pleno de esta legislatura, creo que los argumentos vertidos, así como todo lo que obra en este dictamen, también se da perfectamente la configuración de que no se cumple con el artículo 101 constitucional para poder llevar a cabo la reelección. Y yo sí quiero dejar por sentado los dos elementos sustanciales y básicos por los que se tomaron esta determinación. El primero es que a lo largo de seis años que estuvo como magistrado, quien el día de hoy estaba solicitando o está solicitando ser ratificados por seis años más, electos por seis años más, tuvo una productividad cercana al 68% de lo que se le puso. Pero aparte de eso, a la hora de estar realizando el estudio de año por año de este magistrado, se tiene que en el segundo año tuvo un porcentaje del 22% de resolución respecto a todo lo que le tocó resolver. Es decir, si esto hubiese sido en algún tema de examen, pues hubiera tenido un 2.2 de calificación. Es así como fue avanzando y a lo largo del periodo pudo llegar a tener un 68% de productividad. Insisto, si estuviéramos hablando en términos de cualquier tema de calificación, por supuesto que no estaría llegando a estándares de excelencia, que es uno de los tantos principios que la Suprema Corte de Justicia ha establecido para poder llevar a cabo con base en ello la determinación o de elección o de reelección de cada uno de los magistrados que integran cualquier sala o cualquier tribunal de justicia del Estado. No solamente eso, sino que a lo largo de seis años, el magistrado que hoy está solicitando la reelección solamente tuvo dos cursos de capacitación de un día cada uno y que para seis años de haber estado como magistrado, tener solamente dos cursos para poder llevar a cabo la suficiente capacitación de reformas constitucionales que se derivaron a nivel federal, como es la reforma al Código Civil, como son las reformas, por supuesto, de tener el derecho penal, que el día de hoy pues se ha cambiado totalmente y que también se estableció el tema del sistema nacional anticorrupción y que ninguna de ellas haya tomado un solo diplomado, una sola actualización o algún tipo de cursos en donde le hayan dado a conocer esos nuevos esquemas de conocimiento. Creo que para que precisamente pudiera llegar a tener el conocimiento debió de haber asistido y no solamente a dos cursos durante seis años. Es por ello que con base en esos argumentos nos encuentra dentro de los requisitos que precisamente establece el artículo que comenté y que con base en ello estamos coincidiendo quienes dictaminamos y presentamos a este pleno deliberativo que dicho magistrado, por supuesto, que debe para poder ser reelecto tener diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia con los dos argumentos que el día de hoy hemos expuesto coincidimos de manera unánime quienes dictaminamos en comisión este punto que el día de hoy ponemos a su consideración que no cumple dicho magistrado con esos preceptos que el día de hoy les he comentado. Es cuanto.